La gordofobia es el rechazo de los demás hacia las personas que no tienen un cuerpo hegemónico. Estoy en un peso donde la sociedad no te acepta. En colectivo, en algún lado, que te vas a sentar y ves la mala cara de la gente. Me preocupa porque sí, 95 kilos, 96 kilos. Una vez una chica me dijo, si yo fuera gorda como vos me mato. A mí toda la vida siempre el primer insulto que me disparaban era gordo p***o. Y esas dos palabras hoy en día para mí asumen otro tipo de significado porque son palabras que yo me apropio y que las convierto en parte de mi identidad. Si yo pongo a una persona gorda como protagonista de mi pieza publicitaria, ¿qué va a hacer? ¿Va a rechazar a los consumidores o los va a atraer? ¿Los va a alentar? Le están vendiendo desde una bikini hasta un taladro y va a ver un p***o que es igual a todos los p***os. Y no tiene nada que ver con tu p***o. O sea, no es tu p***o, no es el p***o de tus amigas. No, y las ficciones que aparecen en el mundo y acá también son más de lo mismo. Porque no hay historias de amor con gordas donde eso no sea el punto, donde sea como, Ah, es gorda pero la están amando. Podemos decir que durante mucho tiempo el estereotipo de belleza femenina era una chica alta, básicamente con piernas altas, flaca, rubia, de ojos claros. El simple hecho de mostrar nuestros cuerpos ya es una revolución. Porque jamás se ha visto una gorda desnuda o una gorda en una pasarela. La ausencia de gordos en la publicidad no llama la atención, nadie se da cuenta que no hay gordos. Hasta que alguien se lo hace notar. En este caso es un colectivo que de un fin dijo, Che, ¿no se dan cuenta que no estamos representados? Ah, es verdad, sí, mirá, no hay gordos. Marcas que manejan ropa para público, femenino y masculino, tienen tabla de talla distinta. Es decir, no sé, hay una marca muy conocida que por ahí llega hasta el 60 para varón, pero para mujer hasta el 48. Si la sociedad la pudiéramos representar con un cuerpo, la sociedad cree que tiene un cuerpo y no tiene ese cuerpo. La sociedad cree que es small y que es eso y no lo es. Cuando entras y decís, hola, sí, estoy buscando un pantalón y ya te miran como... O sea, y de hecho a mí me lo han dicho, o sea, diseñadores me han dicho, está todo bien con la inclusión, pero yo con gordas no trabajo. Es difícil, es difícil de llegar a decir, yo me amo. Yo me amo. A veces no creemos que podemos gustar. Y es rarísimo cuando alguien te dice, sos hermosa, me encantás. Y vos ves que físicamente le están pasando cosas con vos. Sin amor, a veces que decís, hay como una gocecilla en tu cabeza, posta, ¿es verdad? ¿Será cierto? Hoy está comprobado y estudiado que las dietas contribuyen al sobrepeso y la obesidad. Es imposible hacer dieta toda la vida, entonces los periodos que dejamos dieta se rebota, se sube lo que se adelgazó o un poco más. Esta culpa de, me comí un alfajor y ahora voy a engordar. Es muy difícil sacarte el chip del todo porque estamos como absolutamente seteadas. Porque la salud no es estar flaco, entonces salud es salud física, mental y social. Por más de que cueste, cueste salir a la calle y que te miren mal y que te digan cosas, salgo más segura. Y ahora le muestro eso a mi hija y cuando me mira al espejo no me odio. Me parece que el cambio tiene que ser más grande, que tiene que ser un cambio social para que uno también pueda quererse más. Como empezar a tomar conciencia que no te dañes, como al menos no te dañes. Y buscá maneras y buscá lugares de apoyo porque los hay y son un montón. Yo creo que la gordofobia se va a terminar. Siempre digo lo mismo, hay que afirmarlo para que exista y para que tenga nombre, para que no nos sorprenda cuando llegue. Bueno, gracias a la gente de Filonews que a partir de lo que contábamos ayer de Barazzi y Barón me mandaron este informe que es muy interesante, es mucho más extenso, pero es una buena representación lo que vivimos.